chicos esto cambia la altura también en esta parte de ataque es un bioma y de bioma este para abajo es otro saben qué significa bueno que esto es el bioma común y esto ya empieza a tener otro bioma el bioma de la profundidad digamos y hay cosas escondidas como digo hay cosas escondidas en este vídeo la semilla y ya tenemos un portal como se ve en esta dirección hay un portal en ruinas un puesto de pillagers y una aldea y la coordenada se encuentra acá bueno como dijo no 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 Bueno chicos, aquí MacaroteanoHD, bueno, yo voy a contar un cofre coso en el medio del video y que lo encuentren será promocionado otra vez, como dice hoy, hoy a la mañana. Y pues bueno, ¿verdad era hoy a la mañana o era ayer a la mañana? Bueno, no me acuerdo. Anda mal FPS, pero bueno, acá estoy pegando hace horas y no golpea. Voy a poner modo de espectador para ver las nuevas cuevas. Ahora sí. Vamos a las nuevas cuevas. Espérate, no tengo ni idea si estoy bien parado o no. Aguanta, 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 aguanta. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a ir cavando para abajo, como de costumbre de todos los jugadores. Y vendrá este nuevo bloque que hay acá. Que ahora vamos a ir a ver qué es. Y como se verá, que no hay otra cosa nueva. Cráneos no han puesto todavía. Ahí sí, han puesto el guarden. Ah, no, Wither Skeleton. Ah, son los bloques, no. Sería este. Y este, vamos a poner una objeción nocturna. Effect. Gb, arroba, i. Nick Vision. Nick Vision. 1000. Clerm no, Gb. Gb, ahí está. Mira. Infinito, bueno, por lo menos infinito. Ahora sí. Nos vamos para abajo. Como verán, hay tipo de estapas. La altura donde nosotros vamos yendo. A ver, a ver. Gracias. Estamos en la altura 18. Vamos a ir bajando. Hasta cierta altura, menos 4. A la altura menos 4, ya empieza a tener estos bloques. Estos que tenemos acá. Y ahora que se cambia. DREPSTING ILLES Ajá, mira. Ya tenemos el primer bioma. A ver, lo cate. Primero tengo que... Ponerme en creativo. Matar una criatura. A ver, a quién me voy a cargarme ahora. A ver, a quién me voy a cargarme ahora. O un creeper. Cierto, te empacifico. A ver, a quién me voy a cargarme ahora. Ahí está, ahora sí vamos a poder ver los logros que tenemos. El son... 21, 42. Ah, pusieron el bioma de coso. De DRIPSTONE. Si no, mi cálculo no me falla. La DRIPSTONE. Acá en la cueva más profunda tenemos ya esa cueva oscura. Como habían anunciado de Moyen. Que esto vendría a ser la segunda etapa de las piedras en Minecraft. Y otra cosa chicos, que acomodaron el lugar de los bloques. Tenemos acá que cambiaron un poco el... Bueno, esto no cambiaron casi nada. Lo que yo sé. Acá, movieron un poco los bloques. Tenemos la... Las versiones de estos materiales. Pero lo que más me llamó la atención es la RESTONE. Mirá. Cambiaron de lugar los objetos. Vamos a ver qué cambio. Le hicieron... STRUCTURE BLOCK. ¿Por qué presento en esto? Creo que hay un nuevo bloque acá. Sospechoso, ¿no crees? Después de algunos de estos minerales. Casi nada. ¿Cómo se ve? Comidas. No hay nada. Armas. Tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Bueno, nada. Casi nada. Tenemos su versión de esto. 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 Yo voy a probar algo que... Me tiene en duda. Y espero que lo hayan acomodado este bug. Seguro que algunos habrán pasado... Con el cenar. No, todavía continúa. Todavía sigue el bug ese. Yo escondí un... ¿Cómo se llama? Cofre... ¿Se llama? Voy a hablar, Matías. No te hagas miedo. Cofre Lend. Bueno, tenemos este bloque. ¿Qué te es? ¿Qué te es? Gripstone Tears. Después tenemos este... El... Chisad... Chisad... Después la textura del diamante. Hay mucho más. Como se ve. Vamos a ver... cuánto nos dan diamantes, capaz que nos dan 2 esta vez, si se ve que hay mucho diamante ah como no, después tenemos el oro ahora ya son nueva la textura como siempre nos va a dar los bloques por supuesto, el hierro el copper, el carbón y la resta mira la pezla sur y estaba mira la pezla sur y la pezla sur y parece que estaba igual, o bien le hicieron muchísimo más textura bueno ya tenemos las versiones como escalera, slab y otros bloques este bloques se llama cristal, que se yo soy un noob para nombratelo ahora, veo cosas estas ustedes pueden ganar promociones y todos si encuentran el cofre secreto en este video bueno vamos a buscar un... un coso ah se estaba olvidando con esto nosotros no podemos vivir sin esto la emeralda para mi esta igual si esta igual así chicos se vería la cueva oscura y bueno entonces mira lo grandota aquí estoy dando vueltas y vueltas y vueltas para encontrar esto en serio no lo noté mira uno, dos, tres, cuatro ocho diamantes tenemos acá le pasaré la semilla y el coso si ustedes quieren verlo y compruebalo en ustedes la semilla y el lugar listo esta en un desierto y allá por ahí arriba hay una aldea es enorme y como veamos acá tenemos drefst ayes esto es un nuevo bioma ya tenemos el primer bioma acá porque en la cueva de coso no tenemos pero bueno vamos a dejar que otro youtuber sepa porque no sé cómo se llama la cueva de la jolote y la otra tipo cuevas etc acá se supone que debería andar guarden un bioma específicamente para ese acá debe haber mucha oscuridad bueno está normal como siempre ya desde debajo las cuevas son así y a ver si yo pongo una luz hará el efecto ese que se está yendo vamos a poner velas vamos a poner velas y antoat y antoat la iluminación como hace esto vamos a poner cuatro encendemos sabe buenísimo vamos a poner una torcha acá está bien, está bueno y parece un mapa de terror ahora si tenemos el guarden voy a enseñar un nuevo comando alguno debe saberlo alguno no si veo arroba p structure block ahí tenemos vamos a copiar la estructura vamos a ponerle a 99 99 99 99 y altura menos 4 guardar dicho detectar y guardar la estructura la estructura se guardó esperate 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 ah maldito como se puso en modo 49 48 48 48 48 y altura 3 como había puesto detectar esperate como se puso en modo supervivencia si esta ingrativo cuando puedes colocar en los comandos 99 voy a ponerle otra 99 99 menos 3 detectar tiene no está tomando pelo pero 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 y ah ahí está detectar hay al fin por lo menos hacía algo como la gente guardar bueno vamos en modo detectador como se ve que ha copiado hasta la etapa donde no aparece más de esos bloques ven lo que es chicos ya cuando la vi no me cago no chungo que cuba bueno vamos a hacer lo que estaba haciendo en la 21 w 6 la 21 w 7 a pero porque si te no era así ah sí sí está bien vamos a poner la estructura del blog vamos a agarrar acá vamos a poner la A cargar y acá tenemos la estructura cargar un momento del A como siempre ahí está acá se generó la estructura como vemos que está un sector de piedra oscura y un sector con la piedra común la normal vamos a dejar que se cargue el propio chunk que trae esto F más B no ese no F más G ahí está no 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 tranquilamente yo podría vivir acá me armo mis velitas acá me armo mis velitas acá sabe que estaría bueno que la antorcha pueda encender cosas y algo más debe tener esto un secreto el maker puede haber todavía no todavía no pusieron los efectos del de como se llama de todo no sale nombre vamos a ver si sacaron el bug de eso y de las raíces también no todavía continúa con el bug si bueno chicos esto ya es todo espero que hayan encontrado la estructura escondida que sería este bloque este que tengo acá en la mano este bloque ahora le voy a decir una cosa a veamos la persona que ve completo este vídeo sabrá que también estoy mostrando el cofre en el último vídeo al final el que lo encuentra este vídeo yo me voy a dar cuenta quién es que mira completamente los vídeos y quién no esa persona va a tener se va a tener que empezar a mirar vídeo completo porque a ver si gana promo también de la única manera bueno nos vemos chicos creo que la mandí no?